A partir del jueves a la tarde ya se va a habilitar completamente el paso bajo nivel. Esto significa que todos los vehículos que quieran ir de Salta a San Lorenzo o de San Lorenzo a Salta ya lo van a hacer por la parte baja de la calzada. Y los puentes arriba van a servir para comunicar el barrio Granbur con la avenida Arenales, en los dos sentidos. Si alguien viene desde el centro y quiere entrar al Granbur, ahora va a poder entrar por el puente que se va a habilitar. Ya se habilita uno, ahora se habilita el otro, lo que genera esa rotonda que había en la situación anterior. O sea que solamente el que quiera ir de Salta a San Lorenzo y San Lorenzo a Salta va por el bajo nivel. Y los que quieran entrar al Granbur o ir a avenida Arenales van a ir por los puentes sobre el bajo nivel. Esas colectoras son las que te van a permitir, si por ejemplo vos querés venir desde el centro hacia el Granbur, no vas a entrar al bajo nivel, vas a ir por el carril derecho que es la colectora hasta buscar la rotonda que te permita ingresar al barrio Granbur. Lo mismo, si alguien viene desde San Lorenzo y quiere ir a la Arenales, como ahora ya se va a cortar esa ampliación que tenía la avenida Arenales, que hacía que vos pases por la Plata Banda. Si vos venías de San Lorenzo para buscar a Arenales, cruzaba la Plata Banda y bajabas a Salta por la avenida Arenales. Ahora vas a llegar hasta el bajo nivel, no vas a bajar por el bajo nivel, vas a ir por la colectora derecha buscando el puente para girar y doblar en la Arenales. Así que bueno, va a estar señalizado, le pedimos a la gente que tenga igual los primeros días siempre hasta que se acuerdan y se vuelve una costumbre. A lo mejor haya algún tipo de problema, pero vamos a estar apoyados por la Policía Vial que va a estar ahí para ordenar un poco el tránsito. Esto va a permitir ya descongestionar toda la zona del templete San Cayetano porque hoy ahí se producía el mayor nudo, porque para ingresar al Granbur hoy la única forma de ingresar era a través del templete San Cayetano por la subida a la Luis Güemes, la subida del canal donde está Cable Express. Ahora los autos van a poder volver a subir de nuevo por la 28 hacia la zona de San Lorenzo, ya sea para ir a San Lorenzo o para entrar al barrio Granbur. Esta parte de la obra que forma parte de una obra mucho más grande que es la construcción de la nueva circunvalación noroeste cruzando por el ejército que calculamos a ese fin de año también ya tener habilitada y que va a significar también otra descongestión mayor aún todavía porque todos los autos que hoy quieren ir, todos los vehículos que quieren ir hacia zona norte, Universidad Nacional, Universidad Católica, Barrio del Guaico, Parque del Bicentenario, Ciudad Judicial, hoy sí o sí tienen que bajar por Avenida Arenales para tomar Avenida Bolivia e ir hacia el norte. Cuando habilitemos la nueva traza sobre el ejército de circunvalación noroeste, eso va a permitir descomprimir aún más la zona de este bajo nivel que el jueves estamos habilitando. La falta también como parte de esta gran obra, otro ítem era la repavimentación completa de la calza de ruta 28, los dos sentidos, eso va a empezar probablemente en dos semanas más desde la zona del bajo nivel hacia San Cayetano y desde la zona del bajo nivel hacia el nuevo puente que hay que cruza la 28, que vincula las dos circunvalaciones. Es por eso que le pedimos a la gente todavía más prudencia y paciencia porque los trabajos van a seguir en media calzada y va a haber que ir más despacio porque se va a ir en una calzada y por la banquina. Y como vos decías también, sigue la obra de Avenida Libertador para vincular desde el distribuidor que está a la altura del gimnasio y tiro en la circunvalación oeste con el barrio Granbur, una avenida de doble calzada de 1.200 metros de longitud, que va a tener también iluminación, alcantarillado, se va a parquizar nueva toda esa zona y eso también va a permitir que todos los vehículos que vienen de Ciudad Oeste, de San Lorenzo Chico, no tengan que llegar a ruta 28 bajo nivel sino que puedan ingresar también al Granbur por esa nueva avenida.